¡Eso, María, que sabe ser tú! ¡Y yo no sabe pasar tú! ¡Eso, la sanación! ¡Eso, la negra! ¡Va a pasar a la luz, pero no a laña! ¡Vamos la divaña! ¡Vamos la barraña! ¡Un toquino de salas! ¡Eso, la sanación! ¡Me deja, me deja! ¡Vamos la cruz y con los 계획as! ¡Eso, la sanación! ¡Me deja, me deja! ¡Me deja, miroja! ¡Eso, la sanación! ¡Eso, la sanación! ¡Me deja! ¡Suscríbete al canal!